Yandar y Justin, Kinell Yo jamás pensé que ella fuera tan mala, pero me estrellé, ¿por qué? Yo jamás pensé que ella fuera tan plaga, pero me estrellé, ¿por qué? Yandar, cuando yo le fui a ofrecer un trago, ella ya se había tomado dos Cuando yo le fui a ofrecer un plon, ella ya se había fumado el plon Esa nena toma, fuma y mezcla, me resultó toda una maestra Esa nena toma, fuma y mezcla, me resultó toda una maestra Y yo pensando que era el malo, ella resultó más mala que yo Y yo pensando que era el malo, ella resultó más mala que yo Esa nena toma, fuma y mezcla, me resultó toda una maestra Esa nena toma, fuma y mezcla, me resultó toda una maestra Yo no pensé que le gustara tanto la fiesta, hasta le gusta la cresta Yo no pensé que a ella le gustaba hacer, lo mismo que me gusta hacer a mí también Tomar, bailar, beber, hasta el amanecer, aquí no existe amor, solo placer Lo mismo que busco yo, lo busca usted, nada serio, solo parche y ya Una noche de locura, era solo una aventura Sexo, sexo sin censura, no lo pienses más y déjate llevar Y yo pensando que era el malo, ella resultó ser más mala que yo Justin Y yo pensando que era el malo, ella resultó ser más mala que yo Esa nena toma, fuma y mezcla, me resultó toda una maestra Esa nena toma, fuma y mezcla, me resultó toda una maestra Yo sé que te quieres portar mal, empieza, esta noche te voy a devorar Princesa, quiero sentir encima de mí, tu belleza, esta noche será mía De pieza a cabeza, yo te agarro la consola, tú me agarras el micrófono No sea mal pensada, conectarte los audífonos Te toco tu perilla, nena, y te subo el volumen Te meto mi auto-tune para que no desafines Te subo los brillos, te subo los bajos Para que quede bien masterizado, eso ahí abajo Te subo los brillos, te subo los bajos Para que quede bien masterizado, eso ahí abajo Yo jamás pensé que ella fuera tan mala Pero me estrellé, ¿por qué? Esa nena toma, fuma y mezcla, me resultó toda una maestra Esa nena toma, fuma y mezcla, me resultó toda una maestra Yandar y Justin junto a Kine Ya tú sabes esto como es que es Los de Lentón y Kine Y ahora sí, esta plaza se va a azarar Mi evolución Azarando la plaza Los de Lentón y Kine Azarando la plaza Los de Lentón y Kine Medellín Toma, fuma y mezcla Lentón y Kine Toma, fuma y mezcla Lentón y Kine Toma, fuma y mezcla Toma, fuma y mezcla Mo Con Y ers Tim Ahora נים